Mucho se habla acerca de la posibilidad de ocurrir una crisis en el sector inmobiliario de los Estados Unidos, comparando incluso la situación actual con el escenario previo al estallido de la burbuja Subprime en el año 2008 y que finalmente condujo a la quiebra no solamente del mercado inmobiliario, sino a la quiebra legendaria de Lehman Brothers. En el siguiente video analizaremos los siguientes temas. Primero, ¿cuál es realmente la situación actual del mercado inmobiliario en términos de precios, en términos de endeudamiento y en términos de comportamiento del mercado de las hipotecas? Segundo, analizaremos todo esto en relación a distintos escenarios, incluyendo variables como los tipos de interés, la inflación y el mercado laboral. Y tercero, y creo que esta es la parte más importante, toda esta combinación de factores se analizarán para intentar responder a la pregunta acerca de si es el momento de comprar o de vender propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos. Creo que este video será muy interesante, será de muchísimo análisis, sugiero tomar apuntes y comenzamos. La primera parte de este video la quiero dedicar a encontrar lo que podrían ser paralelismos entre la situación previa al estallido de la crisis subprime del año 2008 y lo que está ocurriendo ahora mismo en el sector inmobiliario de los Estados Unidos. Claro, si llegáramos definitivamente a la conclusión de que existen paralelismos, como todos sabemos cuáles fueron la evolución de los factores y además, como todos conocemos, cuál fue el desenlace de la situación, si encontramos paralelismos, entonces podríamos también encontrar oportunidades o tomar decisiones más inteligentes. Pero entonces, para llegar a este tipo de conclusiones, primero tenemos que entender qué fue lo que provocó el estallido de la crisis subprime del año 2008. Vamos a ponernos en situación, en el año 2000 estalló la burbuja de las punto com, después ocurrió en el año 2001 el ataque a las torres gemelas, esto provocó pánico en la economía y la economía entró en recesión. La manera en la que la Reserva Federal intentó reconducir la situación, es decir, evitar que una recesión se convirtiese en una depresión, fue primero reduciendo los tipos de interés y aumentando la liquidez que llega a la economía a través del sistema financiero, bancos comerciales y bancos de inversión. Y tal como se aprecia en la siguiente gráfica con los tipos de interés de referencia en los Estados Unidos, los tipos de interés bajaron o cayeron hasta niveles casi de cero, a partir del año 2000 y hasta el año 2005. Esta situación o este escenario macroeconómico de elevada liquidez y de tipos de interés cercanos a cero, se acompañaron con regulaciones realmente muy lazas en el sector inmobiliario y especialmente en lo que tiene que ver con el crédito hipotecario. Durante esta época, entre el año 2000 y el año 2005, muchas personas que se denominan aquí en los Estados Unidos como ninja, que son personas sin activos y personas sin ingresos, incluso personas con malas calificaciones crediticias y sin empleo, tuvieron acceso a crédito hipotecario. En este escenario, lo que hicieron los bancos comerciales fue engancharlos a un crédito hipotecario, ofreciéndoles tasa fija al principio de la vida del crédito. Pero tal como se estipulaba en estos contratos hipotecarios, estas hipotecas a tasa fija en un momento del futuro se convertirían en hipotecas a tasa variable. Todo iba muy bien porque realmente al principio los tipos de interés eran muy bajos, como lo comentamos anteriormente. Pero cuando a partir del año 2005, muchas de estas hipotecas de mala calidad, es decir, otorgadas a sujetos de crédito denominados ninja, no activos, no ingresos, no empleo o incluso mala calificación crediticia, cuando muchas de estas hipotecas pasaron de ser tasa fija a tasa variable. Aquí la clave es que justo en el momento en que millones de hipotecas pasaron de tasa fija a tasa variable fue justo en ese momento cuando la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés porque en aquel momento la economía se estaba acelerando o incluso estaban apareciendo presiones inflacionarias. Lo que quiere decir cuando tú tienes un crédito a tasa variable es que la tasa o el tipo de interés, que es la base sobre la que se calculan tus cuotas mensuales, esta tasa se va recalculando y se va recalculando en base a la tasa de interés de referencia. Si los tipos de interés de referencia, por lo tanto, van subiendo, entonces los tipos de interés variables de estas hipotecas también irán subiendo. Y estamos hablando de personas sin ingresos y sin activos. Si los tipos de interés comienzan a subir, entonces las cuotas de sus créditos comienzan a subir y subirán hasta un punto en el cual ellos definitivamente no puedan pagar las cuotas de sus hipotecas. Y es en este preciso momento, a partir del año 2005 y el año 2006, cuando se dispara la morosidad, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, y los bancos comienzan a ejecutar las hipotecas y a embargar las casas. ¿Y esto qué es lo que quiere decir en la práctica? ¿Que comienza a aumentar la oferta de casas vacías o comienzan a aumentar los inventarios? Claro, a todo esto hay que añadirle, a todas estas malas prácticas en el otorgamiento de los créditos, a esto hay que añadirle que los bancos utilizaron derivados financieros para intentar ganar dinero, no solamente con las hipotecas como tal, es decir, no solamente a través del otorgamiento del crédito que se denomina intermediación financiera, sino también ganar dinero a través del trading y la inversión en derivados financieros, lo cual les proporcionaba apalancamiento y a los operadores de las mesas de dinero les generaba muchísimas comisiones cuando compraban y vendían estos títulos valores o estos derivados financieros a todos los demás inversionistas institucionales o instituciones financieras. Pero claro, cuando se vino esta avalancha de impagos y cuando se hizo evidente que existía una crisis en el sector inmobiliario, todos estos activos o derivados financieros que tenían como subyacente las hipotecas que después se descubrieron que la mayoría eran de mala calidad, cuando esto salió a la luz, cuando esto salió a relucir, se entendió que estos derivados financieros carecían de valor, pero que estaban en el balance de los bancos y que al deteriorarse su valor en los mercados podría incluso mandar a la bancarrota a la totalidad del sistema financiero. Ahora, la pregunta es, ¿existe algún paralelismo o existe alguna coincidencia con lo que ahora mismo está ocurriendo en el sector inmobiliario? Y la respuesta es no. Y esto nos lleva al análisis de la situación actual. Para entender lo que ocurrió con el estallido de la crisis inmobiliaria en el año 2008, tenemos que tener en cuenta tres variables. La primera de ellas es el estallido del nivel de impagos. Como se aprecia en el siguiente gráfico, los impagos se dispararon en el año 2008. Pero ahora mismo, tal como se aprecia en este gráfico, el nivel de impagos o el nivel de morosidad dentro del sector hipotecario se encuentra en mínimos de la última década. Otra variable que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de hipotecas concedidas. Tal como se aprecia también en el siguiente gráfico, en este momento, dentro del conjunto total de créditos o de préstamos concedidos por el sistema financiero, la proporción de hipotecas concedidas es mínima y está en niveles muy lejanos a los máximos históricos apreciados en este gráfico a partir del año 2005, 2006, 2007 y 2008. Y otra variable que debemos tener en cuenta es el nivel de apalancamiento del sistema financiero y la utilización de derivados financieros para el mercado hipotecario. Yo debo decir que en este momento eso no está ocurriendo. Es decir, los bancos, los bancos comerciales y los principales bancos de inversión no tienen derivados financieros de manera excesiva o no están apalancados excesivamente utilizando como subyacente a las hipotecas concedidas para el sector inmobiliario. Son tres variables, morosidad que ahora mismo no existe en los niveles previos a la crisis subprime, nivel de hipotecas concedidas que está en mínimos históricos y el sector financiero no está apalancado, por lo cual las tres variables principales que provocaron el estallido de la crisis subprime en este momento no existen. Pero es importante explicar o describir cuál es la situación macroeconómica y la situación especial para el sector inmobiliario ahora mismo. Todos sabemos lo que ocurrió a partir de marzo del año 2020 con la aparición de la pandemia. Aquí ocurrieron muchísimas variables, pero lo principal fue la rápida toma de decisiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estas decisiones fueron en distintos sentidos. Lo primero fue una expansión fiscal increíble. Lo segundo fue una expansión monetaria de dimensiones épicas incluso muy superior a lo ocurrido después de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008. Y la tercera parte de esta reacción tuvo que ver con las leyes y las regulaciones que tienen que ver con el sector inmobiliario. Y un cuarto punto que quiero mencionar es el cambio en las preferencias en términos de los sitios en los que las personas quieren trabajar después de lo ocurrido con el COVID-19 y con la pandemia. Vámonos primero al tema fiscal. rápidamente se entendió que la economía tendría consecuencias catastróficas después de los cierres después del cierre de fábricas después del cierre de comercios y después de entender la gran cantidad de despidos y de desempleo que esto podría provocar. Entendiendo esto el gobierno de los Estados Unidos lo que emprendió fue una política fiscal expansiva que incluyó estímulos a la economía. Estos estímulos tuvieron la forma de cheques a las familias de cheques aumento de cheques por desempleo tuvo la forma de subsidios a las empresas que mantuvieran sus niveles actuales de nómina o de empleo a pesar del cierre de las fábricas etc. La manera en la cual el gobierno de los Estados Unidos pudo financiar esta gran expansión fiscal fue a través de una gran expansión monetaria y me explico el gobierno se financia a través de la emisión de deuda pública como los mercados financieros estaban actuando de manera errática y realmente no había muchísima demanda por el pánico no había muchísima demanda por activos financieros lo que hicieron fue un acuerdo con la Reserva Federal para que la Reserva Federal que es el Banco Central de los Estados Unidos emitiera muchísimo dinero y con este nuevo dinero uno de los usos sería comprar directamente bonos emitidos por el gobierno a este tipo de interacción se le denomina política monetaria cuantitativa que ocurre cuando el Banco Central emite dinero y este dinero lo utiliza para comprar activos financieros y una gran parte de estos activos financieros están representados por bonos de deuda pública emitidos por el gobierno federal y con este dinero el gobierno federal financiaba la emisión de cheques a las familias y la emisión de cheques a las empresas para que mantuviesen los niveles de empleos actuales pero ya que estábamos ante una situación catastrófica que incluía encerrar a las personas en su casa se emitieron algunas leyes y regulaciones que ofrecían protección a los inquilinos a los residentes y también a los deudores hipotecarios por ejemplo en el caso de los inquilinos no se podía echar inquilinos de las casas que se tenían arrendadas incluso aunque no pagaran los alquileres y en el caso de los deudores hipotecarios se les concedió un año de gracia es decir un año durante el cual no estaban obligados a pagar las cuotas de sus hipotecas y por lo tanto a pesar del no pago no podían ser embargados o ejecutados por el banco es decir fue un año de gracia para las hipotecas y fue un año de margen para poder resolver su situación financiera y poder continuar después con los pagos de manera normal toda esta combinación de factores ocasionó que aunque se estaba ante una gran crisis económica aunque las empresas estaban cerradas y aunque las personas no estaban trabajando todo el mundo tenía dinero para seguir gastando y de hecho por ejemplo no tener la obligación de pagar la hipoteca durante un año completo ocasionar en las familias tener la sensación de un mayor nivel de ingresos o una mayor sensación de riqueza y tener por lo tanto una mayor capacidad de gasto y fue esta combinación de factores lo que no permitió primero que no hundiese el mercado hipotecario porque no había ejecuciones de bancos porque no se podía echar a los inquilinos si no pagaban los alquileres es decir a pesar de que nadie estaba trabajando el sector inmobiliario se siguió moviendo pero atención a lo siguiente los tipos de interés se redujeron hasta niveles casi de cero a pesar de que la gente no trabajaba mantenía sus niveles de ingreso y además recibían cheques del gobierno entonces muchas personas con capacidad de crédito siguieron tomando hipotecas para comprar casas y a pesar y a pesar de que el precio de las casas intentó caer entre marzo y mayo del año 2020 a partir de allí comenzaron a subir de precio nuevamente porque precisamente esta combinación de factores evitó que el mercado inmobiliario se viniera a pique todo lo anterior nos lleva al siguiente escenario macroeconómico recuerden que dijimos anteriormente que la situación provocada por la pandemia la situación de crisis económica se atacó con una política monetaria expansiva con la reducción de los tipos de interés y con la emisión masiva de dinero para rescatar a la economía pero entonces tenemos dinero tenemos tipos de interés casi cero y todo esto nos lleva a un escenario de inflación que es el que estamos viviendo ahora mismo el mercado inmobiliario ha estado subiendo tal como se aprecia en el gráfico durante todo el periodo de crisis sanitaria provocado por el COVID-19 y esta subida en los precios es ocasionada por el aumento en los ingresos o en la sensación de riqueza de las familias pero también es ocasionado por el estímulo que generan unos bajos tipos de interés hagamos los siguientes cálculos si los tipos de interés son lo suficientemente bajos la cuota de un crédito hipotecario para una vivienda de 300 mil dólares en los Estados Unidos puede oscilar entre los 1.200 y los 1.300 dólares mensuales mientras que al mismo tiempo las rentas por alquiler no han hecho sino subir durante los últimos dos años propiedades que antes se alquilaban por 1.200 o por 1.400 dólares ahora se alquilan por 1.900 por 2.000 o por 2.200 dólares entonces la gente lógicamente hace los siguientes cálculos prefiero pagar la cuota de una hipoteca que es de 1.200 dólares que pagar un alquiler sobre algo que no es mío de 1.900 de 2.000 o de 2.200 dólares ese es el análisis que hacen las familias y por eso toman hipotecas y por eso toman dinero prestado pero claro si estamos hablando de un entorno inflacionario estamos hablando de una situación macroeconómica en la cual en algún momento y creo que ese momento se está acercando rápidamente el banco central de los estados unidos se verá obligado a tomar la decisión de subir los tipos de interés amigos antes de seguir y a pesar de que este video es sobre el sector inmobiliario pero si también tienes interés en aprender cómo invertir en bolsa mi sugerencia es que realices nuestro curso gratis de bolsa son 15 videos donde te explicamos los conceptos básicos de las inversiones pero que son importantes para mejorar la calidad de nuestras decisiones aquí debajo te dejo un link con los detalles lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico muchas de las hipotecas que se han otorgado son a tipo variable sobre todo aquellas hipotecas otorgadas a los sujetos de menor calidad crediticia no son la mayoría pero ese tipo de préstamos sí que se conceden cuando los tipos de interés comiencen a subir producto de una mayor inflación ocurrirán dos cosas primero cada vez habrá menos incentivos para tomar nuevos créditos y comprar nuevas propiedades y segundo probablemente algunos sujetos de crédito que ahora mismo tienen hipotecas a medida que los tipos de interés suben su cuota mensual subirá y en algún momento tal vez no puedan pagar esa hipoteca y sean desalojados de sus casas y también en algún momento las regulaciones que ahora mismo protegen de los embargos y de las ejecuciones de las hipotecas impagadas en algún momento estas regulaciones terminarán y los bancos podrán empezar a tomar la decisión de echar a aquellas personas que no están pagando de manera adecuada el saldo de sus créditos y aquí llegamos al punto de analizar cuál es la situación actual del mercado inmobiliario de las operaciones inmobiliarias en los Estados Unidos una de las cuestiones que se deben entender lo suficientemente bien es que nunca deberíamos vender en un mercado en el que todo el mundo vende y de la misma manera nunca deberíamos comprar en un mercado en el que todo el mundo compra si tú hablas con cualquier broker o con cualquier agente inmobiliario en los Estados Unidos o si hablas con cualquier persona que ahora mismo esté buscando una casa para comprar te darás cuenta que ahora mismo es muy difícil comprar porque a la que aparece una nueva propiedad en venta aparecen muchísimos compradores haciendo ofertas por esa casa no puedes vender cuando todo el mundo vende porque allí el precio de las propiedades está hundido y ocurre de la misma manera en la bolsa y en los mercados de activos financieros y tampoco deberíamos comprar cuando todo el mundo compra es lo que está ocurriendo ahora mismo si hablamos con profesionales y cuando digo profesionales es decir personas que comprenden cómo funciona el mercado inmobiliario en los Estados Unidos te dirá que estamos en un mercado de vendedores qué quiere decir esto vuelvo y lo digo tenemos que pensar como inversionistas como profesionales como personas que hacen negocios no podemos comprar una casa porque nos gusta o porque sentimos que nosotros podríamos vivir allí tenemos que comprar un activo una casa o unas acciones porque entendemos que allí existe una oportunidad que existe una ventaja en términos de precio o que existe una ventaja en términos de fundamentales el hecho es que los profesionales dicen este es un mercado de vendedores qué quiere decir esto que como es un mercado en el que ahora mismo todo el mundo compra es en aquel momento cuando todo el mundo compra y compra de manera apasionada y no le importa pagar precios excesivos por las propiedades está en este tipo de escenarios cuando los profesionales comienzan a vender y es cuando los profesionales se comienzan a apartar y es cuando los profesionales comienzan un poco a guardar liquidez esperando con paciencia hasta que ocurra la próxima crisis y es en ese punto donde llegamos a intentar responder a la pregunta Angelo entonces es el momento de comprar o es el momento de vender y la respuesta la mayoría de las veces es depende depende de tu situación depende de en qué punto te encuentres y aquí yo miro dos escenarios o dos tipos de inversionistas el primer tipo de inversionista es aquel que ha acabado de vender una propiedad y la ha vendido con beneficio cuando tú tienes beneficios en el sector inmobiliario esto tiene tratamiento fiscal y es que ese beneficio tiene que pagar un impuesto denominado impuesto por ganancias ocasionales cuando tú vendes una propiedad con beneficio pero si este dinero producto de la venta lo utilizas para comprar otra propiedad entonces esto te exime de pagar el impuesto a las ganancias ocasionales por el contrario si vendes una propiedad con beneficios y decides no comprar la siguiente propiedad entonces allí si tienes que pagar el impuesto a las ganancias ocasionales que aquí en los Estados Unidos es un poco superior al 20% entonces si estás en esta primera situación te afecta el impuesto a las ganancias ocasionales pero también te afecta la inflación recordemos que estamos en un entorno inflacionario y que cualquier cantidad de liquidez que tengamos en este momento se comienza a ser polvo producto de la inflación y la única manera de combatir la inflación es invirtiendo invirtiendo en activos productivos y en el caso del sector inmobiliario tú claro inviertes en una nueva propiedad pero en este caso estamos invirtiendo en un momento caliente es decir probablemente tienes que pagar un precio excesivo por el activo pero sabes que probablemente será fácil alquilarlo y que las rentas por alquiler están al alza y esto vía rentabilidad te protege de la inflación el segundo escenario o el segundo tipo de inversionista es aquel que apenas comienza tiene dinero fresco este dinero no es producto de los beneficios de operaciones inmobiliarias anteriores en este caso no te perjudica el impuesto a las ganancias ocasionales puesto que todavía esto no te ha ocurrido lo que sí te afecta es la inflación pero apenas estás comenzando apenas estás aprendiendo para este tipo de personas yo creería que no es el mejor momento para comprar no estoy hablando de vivienda para vivir estoy hablando de vivienda o de una propiedad inmobiliaria para invertir si apenas estás comenzando y no te afecta el impuesto las ganancias ocasionales tal vez no sea el mejor momento porque es un momento caliente el mejor momento para comprar es cuando todo el mundo está vendiendo y ese momento para comprar es cuando ocurren las crisis lo que sí afecta a este segundo tipo de inversionista es la inflación tienes dinero en efectivo pero entonces allí la recomendación es buscar otro tipo de activos para poder invertir tu dinero y poderte proteger de la inflación pero probablemente este no sería el mejor momento para invertir en el mercado inmobiliario esto nos lleva a la siguiente cuestión ¿qué haría falta para que ocurriese una crisis? ¿qué es una crisis? una crisis ocurre cuando los activos caen de precio como estamos hablando de la oferta y la demanda si nosotros queremos comprar a un precio justo a un precio adecuado o un precio que aumente la rentabilidad de nuestra inversión entonces lo que necesitamos es que aumente el inventario en el sector inmobiliario el inventario aumenta de dos maneras la primera manera es porque se construyen nuevas propiedades inmobiliarias nuevos conjuntos residenciales nuevos edificios nuevos departamentos etcétera la segunda manera es porque se ejecutan muchísimas hipotecas muchas personas dejan de pagar los bancos ejecutan esas hipotecas embargan las casas y al momento de embargar sacan estas nuevas casas al mercado y a medida que más casas salen al mercado producto de los embargos y producto de las ejecuciones a medida que aumenta la oferta y al mismo tiempo también se reducen los compradores en ese momento los precios comienzan a caer y se comienzan a presentar las oportunidades las crisis en este caso en el sector inmobiliario son producto de un aumento en el inventario o de un aumento en el stock inmobiliario volvemos al escenario macroeconómico actual estamos en una situación en la que los mercados están llenos de dinero estamos en una situación en la que la economía se comienza a acelerar y empiezan a aparecer presiones inflacionarias la aparición de presiones inflacionarias indiscutiblemente obligará tarde o temprano a la reserva federal a subir los tipos de interés a medida que suben los tipos de interés comenzarán a desaparecer los incentivos primero para realizar rollovers con las hipotecas es decir para refinanciar o para tomar nuevas hipotecas para comprar más propiedades ese incentivo se pierde por lo tanto la cantidad de compradores o de nuevos compradores comienza a reducirse si al mismo tiempo comienzan a desaparecer los apoyos regulatorios o los apoyos que las leyes están ofreciendo a los inquilinos que dejan de pagar o a los deudores hipotecarios que también dejan de pagar sus deudas y los bancos comienzan a ejecutar al mismo tiempo que se reducen la cantidad de compradores también comienzan a aumentar la cantidad de propiedades que aparecen en venta y es en ese tipo de situaciones donde aparecerán las oportunidades ¿qué quiere decir esto? que es muy importante comprender claramente cuál es la situación macroeconómica actual y que es muy importante comprender cuáles son las cartas con las que puedes jugar cuál es tu situación si eres un inversionista del primer escenario que vienes con beneficios de operaciones inmobiliarias anteriores o si eres alguien que apenas comience y que quieres realizar tu primera operación para comenzar a aprender cómo funciona este negocio entiende que la rentabilidad del negocio dependerá primero de la rentabilidad que te generen los alquileres de la facilidad para alquilar y de la facilidad también que tengas para subir el precio de los alquileres y todo esto depende de la ubicación y la rentabilidad también dependerá del potencial de valorización que tenga el activo entre más alto sea el precio de compra menor será el potencial de valorización o tendrá que pasar una mayor cantidad de tiempo para que este potencial se llegue a materializar por lo cual será el precio de compra lo que aumente ese potencial de valorización y evidentemente ese tipo de escenarios solamente se consiguen en las crisis antes de despedirme quiero preguntarte ¿qué piensas tú de esto? ¿crees que se aproxima una crisis inmobiliaria? ¿cuál crees que sería el impacto de una crisis en el sector inmobiliario? ¿cuál sería su impacto en los mercados financieros? ¿cuál sería su impacto en el sistema bancario? ¿crees realmente que la situación actual podría desembocar en una situación parecida a la que provocó el estallido de las hipotecas subprime en el año 2008? ¿o crees que estamos ante un escenario totalmente diferente? por favor déjalo en los comentarios que los estaré leyendo espero que este video haya sido de interés para todos ustedes fue muy difícil de grabar está haciendo muchísimo frío pero bueno la tarde está maravillosa el sitio es increíble y quise aprovechar mi visita a los Estados Unidos para hablar sobre este tema si tienen preguntas escríbanlas en los comentarios si les ha gustado este video por favor darle me gusta compartirlo en sus redes sociales obliguemos al algoritmo de YouTube para que apoye nuestro contenido y lo muestre a más personas y podamos crecer esta comunidad esto sería muy valioso y muy importante para mí y por supuesto si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto Chau 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 Chau